En la ciudad de Girón, al doceavo día del mes de septiembre del 2014, a las once de la mañana se hace la entrega-recepción por parte del señor Mario Alviar a la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, la entrega de las siguientes ayudas técnicas. Un par de muletas tamaño small, tres andadores con ruedas, una pelota para ejercicios, un step, una adaptación para baño y un ejercitador de abdominales con diferentes resistencias. Muchísimas gracias por pensar en nuestros niños con discapacidad. Que Diosito le sepa recompensar y a que nosotros como humanos no lo haremos. Son voces pequeñas que hemos traído, que Dios nos da a mi esposa la fortuna de hacer algo por los que más necesita. Una persona también que colaboró con las donaciones, fueron los sueldos de Marco Loja. Yo quiero hacerles llegar un agradecimiento muy grande. Realmente a veces no es lo importante, la cantidad o las cosas que sean, sino la voluntad y eso no tiene precio. Porque puede haber gente que tenga las posibilidades pero no tiene la voluntad y no tiene el deseo de ayudarse y eso es mucho para nosotros. Esperamos que la ayuda siga llegando porque con estos niños hay mucho que hacer. Ahora hemos descubierto que si bien si esto tienen una discapacidad, ya sea en lo físico, ya sea en lo cognitivo, pero hay otras partes de su cuerpo que funcionan muy bien y una de ellas es el corazón. Ellos son unos niños muy nobles. Apoya a esos niños, a hombres. Yo creo que es bastante el buen corazón que tienen y todo esto, yo que vengo a los años, es un adelanto para otro cantón. Yo sé que pocas son las personas que tienen ese corazón, esa actitud positiva de servicio hacia los demás y ese es un noble gesto de parte de ustedes. Realmente nosotros aquí necesitamos muchas cosas, mucho más, pero poquito a poquito estamos saliendo, tratando de salir adelante. Desde la municipalidad también estamos preocupados por el funcionamiento de la ciudad. Quizás en los próximos días podamos ya seguir concluyendo con la cuarta etapa de construcción allá. Yo creo que es algo digno, es un ejemplo de que vamos a seguir. Estoy seguro, sin temor a equivocarnos, que habrá muchos que viendo esto, pues nos apoyarán, estamos todos abonando esfuerzos para hacer un trabajo mancomunal. Y realmente es un ejemplo para otras personas que seguramente tenemos las condiciones y no todos, no quiero decir que no tienen la voluntad, no tenemos la voluntad, quien sabe, tiene falta esa motivación de llegar y decir, bueno, ya tengo y vamos a dar. Entonces este tipo de ejemplos seguramente es el paradigma que van a seguir muchas personas en las que dicen, bueno, ya dio él, yo también voy a dar. Es una capacidad, queremos agradecer a todos los que nos han ayudado y estamos muy agradecidos por dar un presente a todos ustedes. Que desde su generosidad, de su trabajo y sacrificio, Estados Unidos, que han sido en reiteradas ocasiones, que primero han salvado la economía del país, la economía de las familias, la economía de Gilón, la economía del hogar, con inmenso amor y responsabilidad, también han sido generosos, como la buceta, como todos estos bienes, ¿no? Que no es que haya estado votado, soy supuesto, hay cuestión, hay tiempo que se hace, en el sentido de integrar nuestro agradecimiento.